Esta mañana nos tuvimos en una reunión con el área técnica y a pesar de que no hemos tenido algún escape de quema, denuncia, el fin de semana hubieron muchos llamados vecinos por suerte, que habían dejado en sectores muchos fuegos prendidos. Así que tomamos hoy una... y tenemos también, hemos mirado algunos mapas donde vemos que el combustible está en rojo. Entonces para que no pase algo a mayores, por lo menos la vamos a reducir por ahora hasta el mediodía. Se nos viene, si bien nos marca una lluvia entre los viernes, se nos aproxima mucho viento, así que bueno, para evitar algún escape de quema y que se propague como está el combustible, sabemos que ha lloviado poco, empezamos a reducir a partir de mañana el horario hasta las 12. Julio, para poner en claro, a las 12 el fuego tiene que estar apagado. Sí, sí, el fuego tiene que estar apagado. Bueno, por suerte recién estábamos mirando por cámaras que si bien en este momento se ve que han escuchado el mensaje y columnas muy grandes, se van a salir a recorrer ahora en las horas de la tarde, pero por suerte están las cuatro cámaras andando y estamos viendo cualquier columna que salta, el radio operador la está mirando. Y eso, y quemas que se encuentren fuera del horario, ¿van a ser sancionados los propietarios? Sí, vamos a hacer el acta correspondiente para tener por lo menos que fuimos al lugar una vez, hacerle apagar la quema y si reincidí, bueno, será un acta para cobrarle por lo menos el gasto operativo que ocasiona la salida a una de estas quemas. Cárdenas, y bueno, como marcamos, bueno, ya últimos días de esta temporada de quema. Sí, sí, por ahora, como te digo, hasta el mediodía y si vienen las condiciones como nos marcan a nosotros en los mapas que estuvimos mirando esta mañana, la vamos a dar por finalizada. Bien, y eso, se viene un frente frío también muy importante con mucho viento. Sí, es recomendar esta, que entre miércoles y jueves tenemos un frente frío que a partir del viernes va a empezar a llover mucho, sabemos que siempre hay viento y nos marca mucho viento, así que recomendar si se puede evitar ese día las quemas mejor y, como te digo, ante algún escape de quema y eso, la vamos a dar por finalizada directamente. Bien, Julio, también allí teníamos novedades con lo que tiene que ver con capacitación que está teniendo el personal de esta brigada. Sí, la semana pasada el personal del SPLIF de Bolsón, un jefe de brigada que se fue a capacitar, dio un curso de quemas prescriptas, de los cuales a veces el fuego se usa como herramienta también para, en algunos lugares donde hay peligro se puede hacer algunas quemas prescriptas, pero tomando todas las precauciones que dan, hoy se está trabajando en la zona del vertedero ahí, preparando el terreno en una zona de mucho pino, de mucho renuevo, que al ver algún incendio podría saltar afuera y ocasionar más daño. Entonces, hoy está el personal preparando las fajas para ver si en octubre, el 20 de octubre, está programada esta quema prescripta y se tienen que dar todas las condiciones para hacer una quema prescripta. Para que la gente entienda, es muy diferente una quema controlada de residuos que hay en un lugar cuando se hace una quema prescripta, por eso también se busca estas condiciones capaz de más temperatura, estos factores que están buscando. Exacto, sí, sí, se va tomando durante un tiempo lo meteorológico para ver si ese día el fuego va a programarse como estaba previsto, pero bueno, no es como una quema que vos vas a prender el montón y nada, es como en el terreno, se toma una superficie, se prepara el terreno y te digo, puede fallar ese día el pronóstico y hay que suspenderla, tiene que dar todas las condiciones para que el fuego se use como una herramienta también que a veces sirve. Eso, Julio, como decías, es para hacer reducción de residuo forestal, lugares que están realmente que han crecido muchísimo y que para bien de todos hay que tratar de limpiarlo, ¿no es cierto? Sí, ahí hace años hubo un incendio en el cual el pino propagó mucho, está muy tupido, todo renovable, entonces siempre sabemos, el año pasado tuvimos incendios ahí en el vertedero, de saltar algo afuera ocasionaría más daño, así que, como te digo, a medida que se vaya acercando a la fecha, se le va a dar mi explicación del jefe del cuadrilla que está preparando el lugar y el terreno para poder programar esta quema prescripta. Y también aprovechando, como marcabas, esta época todavía de temporada baja, podríamos decir, bueno, con más capacitaciones que también va a estar teniendo el personal. Sí, he tenido capacitaciones en Bariloche, esta semana pasada acá en la central nuestra, el martes que viene arranca de motobomba acá también con gente de Bariloche y gente de otros lados invitados, así que la semana que viene, a partir del martes hasta el viernes va a estar el personal con capacitación. Y bueno, como te digo, recorriendo esto que todos esperemos que las quema, ¿no? Que agradecer también a la población que ve un humo y nos llama, la guardia hasta las 24 horas todos los días. Y por suerte, como te digo, está la otra herramienta que son las cámaras que podemos ver desde acá de la central, todo lo que está pasando en la zona. Y bueno, como te digo, recién nos sorprendíamos con esto de cómo está el combustible, ¿no? Está en rojo como otros años no ha pasado, sabemos que ha lloviado poco. Y bueno, pedir la precaución y si es día de viento, aprovechar a que no quemen. Y allí, bueno, para que la gente se vaya mentalizando, se nos viene una temporada complicada, así que hay que estar muy, pero muy alerta. Sí, por los pronósticos que tenemos y todos lo están dando, sabemos que vamos a tener una poca humedad. El combustible es muy predispuesto a, así que, agradecerle a toda la población. Y te digo también que ante la suspensión de quema hay otros elementos, ¿no? Como el que le queda algún acarreo de rama, que lo hacemos desde el split, chipiado, que se va a poder hacer prácticamente todo el año, porque sí se puede trabajar. Así que, bueno, agradecerle a ustedes por la difusión y a toda la población que ante cualquier columna nos está llamando. ¡Gracias!